Ricardo Arjona regresa con más canciones románticas y sus características críticas a la sociedad. Su nuevo disco estará disponible en el mercado a partir de este viernes. En la siguiente nota, Josabeth Karchi nos cuenta más. El guatemalteco Ricardo Arjona presenta su disco Circo Soledad. El artista ya había dado a sus seguidores un vistazo de esta producción, con videoclips de temas como ella. Ahora da más detalles sobre esta producción discográfica, en la que aprovecha para hacer varias críticas. Entre estas, a personajes del medio que afirma podrían estar en una tira cómica. Es raro lo que está pasando, ¿me entiendes? Es, no sé, es muy difícil de entender. Bueno para escribir canciones, malo para vivir, ¿no? La placa contiene salsas, rancheras y rock e incluye canciones sobre temas como La Soledad. Si hay alguna cómplice de la soledad es la fama, ¿no? Si hay algún detonante de la soledad es la fama. Lo difícil es aprender a ser famoso sin quedarte solo. Con este, su décimo sexto disco de estudio, que será lanzado este viernes al mercado, el cantante también anuncia una próxima gira que comenzará el 3 de mayo en México y que lo llevará a España, Francia e Inglaterra. ¡Gracias! ¡Gracias!